No me he metido tanto, es que me da bastante igual He de reconocer que aún me cuesta, pero he aprendido que ignorar a los tontos es lo mejor que puedes hacer ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no! ¡Es el vídeo cringe! Es el vídeo del que matan al chaval Me acaba de asustar muchísimo Este vídeo es increíble No, 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 el tío le hacen una tapa jugando a baloncesto y se queda, lo dejan inconsciente, es increíble Empieza, empieza gente, ¿qué hora es? Claro, es que ya empieza, son las 4, son las 4, lo tenemos Como nos pongan solo los vídeos que han subido a YouTube, me voy a joder mucho Literalmente, los estabas enseñando y estaba pensando exactamente eso Digo, ya sé cómo el stream Ya sé que va a salir, ya sé que va a salir Lo triste sería que hagan directo de tu directo y digan, aprovechamos ¡Gombillo, no mire! ¡Claro que son chivis! ¡No mireis, gente! ¡GOMONICO! ¡Buah, qué pintaza tiene este juego, joder! ¡Qué pintaza tiene este juego, joder! ¡Mira qué bonica, mi niña! ¡OLE! Han cambiado todo el juego a chivis por ti, gomillo Sí, sí, lo han cambiado, han deshecho el juego y lo han hecho todo chivis, pa' joder ¿De qué isla es el canario? De Formentera No soy canario Soy balear Soy de Madrid Me ha tocado un imbécil en el cooperativo, nada, que te den por culo, lo hago luego Estamos pendientes de otra cosa, retirarte Hazte el cooperativo con alguien que te aguante ¡Mira qué gordita está! ¡Qué guapo, tío! ¡Buah, qué ganas tengo, por favor, dámelo! ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Una pantalla en negro, gente! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esperate! ¡Aaah! ¡Y me mete en el copi! ¡Qué pedazo de temardo, eh, por cierto! Está guapo, tío Está muy guapo el temardo ¡Una niña! Cuenta reversiva para el primer boicot Pues me parece una cuenta reversiva bastante interesante, eh No es broma ¿Cuánto tardarán? De momento, sólo están poniendo vídeos que ya estaban subidos, ¿vale? Bueno, no miento Los chivis no Los chivis no estaban subidos ¡Oh, cabrón! Acabo de leer un comentario ¿Cómo que fumarse dos rayas, chinito, guapo? ¡Cabrón, es que las rayas no se fuman, cabrón! Yo ahí me pillé Ya no controlo ¡Qué mentiroso! Si en Madrid te pusiste hasta el culo ¡No, bebe, bebe! Chinito, bro Llevo esperando esto Un año O sea Llevo Llevo Arrastrando juegos Y así Dime, dime, dime En el vídeo que has subido hoy Dime A la tarde Has dicho que eso Era El arco de la isla Bajo el mar ¿No es eso? Me cago un punto Cuando pelean contra Contra el perro ¡Claro que no! Eso es Cuando secuestran a todos los niños ¿Pero estaba ahí el perro? ¡Eh, eh! ¡Uy, uy, uy! Pues no me acordaba Es que yo me acuerdo que peleaban contra eso Ese en el arco Bueno, claro Lo derrotaban en el arco ese ¡Eh, está! ¡Leed esto! ¡Que hay alguien con buena vista! ¡Que haga zoom aquí! ¡A ver qué hay! ¡Se lo están burrando, eh! ¡Están guapo! A ver, a ver quién es el primero Que dice Instagram de la menita Instagram de la menita ¿Ves? Ya lo sabía yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está guapo el stand, eh! ¡Ah, muy guapo! Se lo han currado, flipas No, pero la verdad es que están Están gastando mucho dinero en publicidad Cuando deberían pagarme a mí Para enseñar el juego a mi gente ¡Cállate la boca! ¡Se lo están currando un huevo! ¡Sus normal! ¡Sus normales! ¡Todos, coño! No, no era su título, no Ni, ni coña ¡Que la chube, dice! ¡Eh! ¡Cuántos chinos! ¡Mira, mira el sticker que ha pasado! Por el grupo de WhatsApp No sé, es que estoy Tengo abierto una aplicación ¡Qué guapo! Oye, está muy bien Es muy buenísimo Es muy buen emoción Le voy a spamear esto a mi madre Hola Vale gente No entiendo nada de lo que está diciendo Vamos a esperar a que pongan letras en pantalla Cuando pongan letras en pantalla Es cuando hago yo algo Hasta que no pongan letras en pantalla yo no puedo hacer nada Espero que lo entendáis Maravilloso Kranian Así me gusta joder Aportarlo Este es el que manda Este es el líder Este es el Yamisuke Hiro De Big Games Studio Hay que mucho cuidado No está especialmente fuerte Pero igual también caga La verdad es que va guapete La rebeca de mi abuela Que hables tú de ropa Fluto Con las cosas que de Pero a mi me queda todo bien Mira las zapas del otro día bien ¿no Fluto? ¿El qué? Las zapas del otro día bien ¿no? ¿Qué zapas? Ah la Pupani Guapas eh Me ha gastado 450 en otras ¿Segundo? Ah no sigue siendo coreano Tiene un pez Significará algo Tiene un pez aquí Dicen que si Kaze lo juega Lo cierran a los 6 meses Joder bro Ya van del 2011 Han chocado con la segunda torre De esa del chiste Cojones Que pesaos que sois Va con internet explorer Es que tío Que pesaos tío Vais con la misma broma Desde hace 4 años ¿Os podéis callar? Que pesaos tío Mira mira todos traduciendo Dicen que la primera multisla de VR Perfecto El chiste está acojonado eh Si si Se ve que muy dado Hablar en público Tampoco está Parece que está presentando La tesis del doctorado Aguando Legends Pero si yo Legends ya lo he dropeado ¿Has visto esto? Gráficos y to... Que le suda la polla Que si Que está muy chulo Que se ve muy bien Dice Aquí pone Gráficos de alta calidad Y que se ve de puta madre Deja de autofelarte Y dime cuando sale El juego de mierda Si hoy lo dicen La fecha de salida Hago un mortal Para atrás Y me den Como decepcionante Tiene que ser Que hoy no lo digan Es que sería muy duro Si hoy no dicen La fecha de salida Yo me iría muy triste Es el mismo texto Ahora hay que mirarlo Que vamos a jugar La historia Que ya lo sé Si hoy no lo digo No se va a contar No se va a contar El directo Ni puta idea Hablaron del sistema Exactamente así Me gusta mucho este kaze, el kaze hiperactivo de las 3 de la mañana. Bueno, 4. Joder. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! 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 Me gusta la mochililla. ¡Eh! ¿Qué pasa, Yuki? ¿Está bien? Es que no puedo quedarme en este asunto. Me siento mal. ¿Está bien, Yuki? ¿Está bien? ¿Han puesto la motel en japonés? Hombre. Ah, bueno. Por ejemplo, los videos estos, los que han salido hoy, están en coreano. Y me la agarras con la mano. Está guapo que tengan la música y todo eso. Es espectacular, sí. Es un detallazo. Porque muchas veces en este tipo de juegos no meten la música por derecho. Y aquí... ¡A pagar! Bien hecho. Bien pagado. El mejor momento de toda la serie. Capítulo 20. Ahí es cuando dices, me cago en Dios, este anime va a ser increíble. Capítulo 20. No necesitan más. Se ve increíble, tío. Eso es increíble. Es ver el anime en el juego. Ver el anime en el juego. Mejor el juego. Por supuesto que es mejor el juego. Porque se le puede meter dinero. Así es. Así, confirmo. Así funciona. ¿Se ve mejor que mi futuro? A ver, evidentemente vamos a esquipear absolutamente todo. ¡Eh, eh, eh! ¡Texto, texto! ¡Joder, qué pesado, tío! Que el mundo es muy bonito, sí. Que es un mundo inmersivo. ¡Que me deje, coño! ¿Quieres meter al dinero al juego? Este es el club de fans de meter dinero al juego. ¡No puedo calmarme! Llevo esperando esto mucho tiempo. ¡Déjame! ¡Déjame estar agobiado! Traduce cuando salga un número. Pero es que los números no hace falta traducirlos. Casi uno sin pasarse. ¿Uno qué? ¿Un minuto? ¿Una hora? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Un siglo? ¿Quién sabe? Aquí había, pues bueno, esto es la exploración. Aquí podías ir a distintos puntos del mapa. En ciertos puntos se continuaba la historia. Luego había unos que eran como calabozos, donde se farmeaban cosas. Y había gemas. Bastante jugosillas, vaya. Y ahí se rascaba que flipas para llegar a los pitis. ¡Qué bien se ve! Es que es increíble, tío. Es que es increíble. Esto es la creación de equipamiento. Y destrucción, ¿vale? Esto no me acuerdo qué coño era. ¿Esto era para los talentos, puede ser? No me acuerdo. Esto no estaba, ¿no? ¿O sí? ¿Podías hablar con Gordo? Eh, no. Eso no estaba. Pues va a ser una especie de... De basura de... El Gordo va a ser una basura de cartitas. ¡Eh, eh! Ahora va a decir algo de los personajes. Es que me juego lo que quieras. A ver. Caballeros mágicos llenos de personalidad. ¡No se callan, chico! Eso esperemos, Javier. Igualmente, también importante. Esta gente tiene intención. Que también lo pusieron en las encuestas. Y entiendo que si lo ponen en las encuestas es porque tienes intención de hacerlo. De sacar el juego en... En una versión de PC. Que eso, evidentemente, es algo bastante... Bastante gustoso. De salida no va a ocurrir. Pero... Pero, evidentemente, es algo que yo creo que acabarán haciendo. Y más teniendo en cuenta de dónde vienen. Recordad que esta gente viene de Grand Cross. No viene de cualquier mierda. Viene de Grand Cross. Y eso es muy bueno. Mi móvil también es una mierda. Pero, bueno, siempre puedes tirar de emulador. Yo la beta la jugué en emulador. Y funcionaba perfectamente. Quitando bugs. Que estaban bugs por la beta. Llegó el papa. ¡Eh! ¿Cómo? Ah, no, vale. Nada, ni caso, ni caso. ¡Eh! 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 Ahí sí que hay cosas nuevas, eh! ¡Ojo! 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 Esta es la que duerme. ¡Ojo! Oh, qué nombre más racista le pusieron. Es que no pudieron ser más racistas a la hora de poner un nombre. Claro, puede ser lanzándose. Los malos Ahí están las skins Ahí, apagar, apagar No, son gratis Yo pago ¡Fórmula 1! ¡Black astronauta! Este tío que no sabe un juego Se llama astronauta también ¡Lotus! ¡Ya, era una broma! ¡La chanta, donde? Mira, Fórmula 1 ¡Es 33! ¡Mira Jack Sparrow! ¡Bombero! ¡Qué guapo! ¡Guapísimo, esa! ¡Eh, policía! ¡Dios, el Yami! ¡Dios! Tengo malos recuerdos ¡Eh! Movimiento combinado, eh ¡Toma! ¡Wow! Perdón, mamá, perdón, perdón, perdón Perdón Aquí te sacas 15 bebis ¡Quita! ¡Eseñame el texto! ¡Nada! ¡Bilgors! ¡Quiero a mí Asta en pija! ¡Quiero Noel Bikini! Las dos Españas Va a hablar del PvP ahora Le falta He escuchado No se si vosotros No me he dado cuenta Porque no sabe coreano Pero ha dicho PvP Arena Que es coreano En coreano significa Jugador contra jugador Qué guapo Qué pedazo de animación Es espectacular Mi niña Yo maineo no él Ya puede ser el peor personaje del juego Lo maineo Disfrúdalo Disfrúdalo La de 90 Te vas a hispani a 2 Mala suerte El vergas estaba rotísimo Gente La mierda esta de se destunear Convirtiendo en árbol Estaba roto Estaba rotísimo el vergas Pero visto que han hecho cambios a personajes Habrá que Habrá que ver Cómo acaban las cosas Ya los conocimientos de la beta Están diciendo Que los rojos pegan a Luego hay que Pausar mucho este vídeo Nada Son los mismos de siempre Más Más los malos Yo solo me acuerdo De Lich Cómo se llamaban los otros Tío Fana Era la chica Fana Rhea Y No me acuerdo Del Furro El Furro Mereoleona Mereoleona en la beta No estaba Y dudo que entre Hasta dentro de mucho Beto Beto No tienen por qué estar todos En la beta No estaban Ni la mitad Acaba de stunear Acaba de convertirle En algo En la beta No estaban todos estos Siquiera Y no tienen por qué estar todos Te están enseñando Hasta que he combinado Ya tenemos otro Ese no estaba Tampoco No Solo estaba Hasta Yuno Y al Yuno No había Ninguno Ya llevamos Por nuevo Ahí está el modo este Que era complicado Yo no lo toqué mucho No 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 Operativo Simple No 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 Lo que vendría a ser el guild boss No estaba desbloqueado El guiar aquí ¿Cómo se saca? Había diariamente Unas tails Donde podías farmear equipamiento Si no recuerdo mal Y dependiendo del día Era un equipamiento u otro ¿Era así, Yonki? ¿Puede ser? Correcto Y era farmeo Farmeo puro También lo puedes craftear Puedes deshacer equipo Y craftear equipo Ahí está Aquí está la arena A cualquier persona que saque a Solid Y lo suba a más de nivel 1 Que sepáis que os voy a escupir Por la calle Si os veo Dame la fecha, cabrón Eh, 5 Pone un 5 5 de qué Lanzamiento simultáneo En mayo En mayo Ay Ay, 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 ay Ay, en mayo Que ha dicho Lo ponía ahí Lanzamiento simultáneo En Corea y Japón En mayo Ay, no Un mes más Bueno, por lo menos Ya sabemos cuándo Falta ver si dice el número Corea y Japón Corea y Japón No global Mayo, junio El registro Junio, agosto O blazing A ver, no ha dicho fecha Me toca un poco los huevos Ha dicho mayo Mayo es muy largo A ver, por lo menos Está concretado más Que lo que había antes Vamos a terminar aquí No me pone muy triste Te he enseñado todo Te he dicho fecha Y hasta luego Sí, a ver Era lo que veníamos Era lo que veníamos Me he levantado a los 4 para 20 minutos Bueno Y cada uno ha decidido su destino Me pone aquí Que esperabais una hora Después de un rato A partir de las 14 horas Esta lista ¿Qué? ¿Cómo? A partir de las 14 horas Está lista la muestra De preinscripción de Black Clover Con influencers ¿Qué? Espera, espera Pero es que iba a ser Black Clover Y recibe un regalo especial Desde el 2 de marzo Hasta la inauguración Siguen sin dar la puta fecha Tío No, no Es mayo, ¿no? Pero Pero no dicen el día exacto La narguea y la boicotea A ver, a mí esto evidentemente no me va a tocar Cuando salga Global ya veremos A mí no me van a contactar ¿Quién sabe? Básicamente porque es para coreanos Claro Yo imagino que será para coreanos Y yo no agarro con la mano nada Por desgracia Todavía Todavía No vas a enseñarme nada más, ¿verdad? Me cago en tu puta madre Pues nada Insisto Lo importante Lo más Lo más importante Entre comillas Es esto de por aquí Eh... Aquí está Esto es lo más importante Lanzamiento simultáneo En Corea Y Japón En mayo Esto es lo único Relativamente interesante Es lo que hay, gente Nos toca esperar Mínimo Un mesecito más El problema Lo que os estoy diciendo Mayo engloba Desde el 1 de mayo Hasta el 30, ¿no? Pues entonces Hasta el 31, perdón Pues entonces Pues qué queréis que os diga Me toca los cojones Estar de nuevo Otra vez Sin Sin la certeza De cuándo va a salir Pero bueno Que por lo menos Ya lo tenemos claro Y de camino Pues tenemos cosas que hacer Evidentemente Llevas año y medio Así De camino Tenemos Star Rail De camino Tenemos El aniversario En Legends Así que Pues bueno Insisto No No todo es malo Cositas nuevas Que se ha visto por aquí El El tema de El tema de Gordon Es nuevo Lo que había por aquí De juntar De juntar Las cartas Imagino que serían Las cartas que no necesitas O las cartas sobrantes O algo por el estilo Que te daban esto Esto no sé qué narices es ¿Te suena? Que como Como había bastantes ítems Que eran así Una especie de lagrimilla No Es que eso estaba cerrado Bueno Un huevo de lagrimillas ¿Para qué son las lagrimillas? Ah Igual te pueden subir Son como Yo que sé A lo mejor Dupes Para las cartas Who knows Who knows Who knows Who knows 5 de mayo Qué tristeza ¿Cómo que 5 de mayo? ¿Cómo que 5 de mayo? ¿Te imaginas que llega mayo Y el otro No, no, no Ya no se va a retrasar más Haceos la idea De que ya no se va a retrasar más Tampoco seamos Agoreros Por favor No seamos agoreros A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nada De momento De momento La gente La gente Influencera No está diciendo nada Por ahí es Japón 5 de mayo Que hace lo que os pavilla Es que no sé Donde está sacando eso O sea No sé dónde has visto eso ¿Qué lo han dicho? ¿Cuándo lo han dicho? Lanzamiento Lanzamiento Subultáneo Pero vamos a ver Pero vamos a ver Espera un momento Va para allá A ver si es que yo soy gilipollas Que puede ser Que puede ser Que yo sea gilipollas Esto ¿Te refieres a esto? Según la traducción Aquí pone Lanzamiento En mayo En Corea y Japón Lo del 5 No lo pone en ningún lado En literalmente Ningún lado Claro Pone un 5 Pero yo entiendo Que ese 5 Es del mes 5 Porque aquí no pone Según la traducción Entonces no se traduciría Mayo ¿No? Yo es que entiendo Que no lo sé No lo sé En plan Es que casualidad Que sea precisamente Que sea precisamente El 5 del 5 Porque me llama un poco la atención La verdad Pero según la traducción esta Es en mayo Aquí no pone ningún día Según la traducción esta El 5 no te lo está traduciendo Yo no soy coreano Traducción Traducción Yo evidentemente tal Pero según la traducción Es en mayo Ya está No dice nada más No, si ahora resulta Que tengo coreanos en el chat A ver si me lo vais a tener que agarrar ¿Quién es coreano? A ver Por señal en DNI Yo Ojo A ver Yo para agarrar este ladio Mayo es el 5 más el símbolo O sea que eso es mayo Que pone Lanzamiento simultáneo En Corea y Japón En mayo Día Si traduces cachito cachito Cuando te pones en el 5 De mayo O sea No Billo ha dicho que no Que lo ha leído Bueno Perfecto Pues ya está Igual me estaba volviendo yo loco Igual me estaba volviendo yo Los coreanos dirán Mes 5 Perfecto Perfecto El traductor de iPhone dice 5 de mayo Pues ya está Lo dice un traductor pobre Y lo dice un traductor rico O sea que Lo dicen dos traductores Me parece bien Javier Me parece totalmente bien Pues nada gente No hay mucho más que decir La verdad O sea Me gustaría poder traeros más cositas Pero por desgracia Pues no puedo traer más cositas Vamos a ver un poquito Lo que es la box A ver por donde estaba La box de personajes Estaba por aquí creo Aquí está A ver un poquito los personajes Porque había personajes nuevos Pero vamos a ver si hay alguna especie de cambio No lo creo Aquí yo me he asustado Yo cuando he visto esto he dicho Me he asustado ¿Cómo? ¿Un FUJA SSR? Da igual No Todos los personajes se suben al máximo O sea Todos los personajes Por muy Da igual de donde vengan Los puedes subir a LR Es decir Si vuestro primer LR No es FUJA Evidentemente Estáis jugando mal ¿Vale? Tenedlo en cuenta Lo que no tengo de todo claro Es el fondo El fondo porque es En algunos azul Y en otros verde En los verdes Porque son LRs En los azules Ah vale Si es cierto Y los amarillos Porque son necesarios Tiene sentido Tiene sentido Tiene todo el sentido del mundo A ver que tenemos por aquí Ahí tienes al gordo De la ¡Eh! Si Que curioso Vale pues Nuevos son estos dos Estos Esta es Fana también Que está por ahí arriba Pero creo que va a salir Ahí está Ha salido un poco Ha salido un poco más A la que se duerme Sí La Que esta capitana Me parece que tiene Los ojos más bonitos De toda la serie Es una auténtica preciosidad De personaje el diseño ¿Rareza máxima es SSR? De Summon sí Pero la rareza máxima A la que llegan Todos los personajes Es LR ¿Hay gameplay o todavía no? Tienes 15 millones de vídeos En el canal Feeders Échalo un ojo por favor Sí Sí Hay gameplay De hace bastante tiempo La verdad Pero sí En este vídeo También han enseñado gameplay Si te esperas un poco O te puedes ver El bot del directo Que lo puedes ver Sol Que no estaba Está la monja ¡Eh! La monja de la pantera Grande ¿Eh? ¿Y este? ¿Quién coño es este? El que secuestra A los niños En ese arco ¿Pero has puesto Una carta de esto? Bueno a ver Erres tiene que haber El puto gordo Supongo que Erres Tiene que haber Pero ¿De dónde ha aparecido La vieja? Aquí Aquí ha aparecido La vieja Ha aparecido de repente Para baitear Para que nosotros No nos diésemos cuenta Pero ahí está Yonki Ojo a Vizor No se le escapa una No se le escapa una Me asistan Lili Ole, 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 ole Ole, 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 ole ¿Algún personaje más? Aquí ya te enseñan A los malos malos ¿Hay dos? ¿Cómo? 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 Esto no puede ser Se les ha escapado esto, ¿no? Como a doble R Se les ha escapado Pero si es el mismo Se les ha escapado Por pelotas, ¿no? No, sí También hay dos fuego leones Esto se les ha escapado Esto no han editado Bien este vídeo, ¿eh? No han editado No han editado bien este vídeo, ¿no? Dos yamies Dos charlas Que me llamaría mucho la atención Que haya dos, ¿vale? Pero que tengan los dos En los mismos plasias No sé Me llamaría la atención Me llamaría la atención En unos salen los iconos nuevos Y los otros antiguos Ah, pues simplemente No han tenido las pelotas De deshabilitar A los personajes antiguos Supongo No les han salido las pelotas Bueno, sin más Oye, gente Sé que esperar hasta las 4 de la mañana Para esto Igual puede haber dolido Pero, joder Era lo que queríamos, ¿no? Fecha de salida Bueno, entre comillas Mes de salida Mes de salida Lo dejamos así, ¿vale? Yo me quedo satisfecho Dicho esto Ha sido un directo corto Pero intenso Así que Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí A ver si puedo dormir Como una persona normal Aunque antes voy a Subir un videíto O dos Ya veré Ya veré qué hago Mínimo subir un videíto Así que estad atentos al canal Toda la información en el canal, ¿vale, gente? Y ahora pondré una Un tuit o algo Para avisar de De cuándo va a salir, ¿vale? Así que muchas gracias por todo, gente Que paséis una maravillosa noche Para la gente de Latinoamérica Que se vaya a dormir A una hora normal Enhorabuena Yo me voy a dormir A las 5 de la mañana Un verdadero placer, gente Muchas gracias por todo Chao, chao, chao Adiós, adiós